Para que ustedes lo preparen y lo tengan en casa, es simple, es una circunferencia que tenemos que realizar de 20 centímetros de diámetro. Después necesitamos 3 rectángulos, uno de 6 de alto por 30 que vamos a llamar lateral superior. Otro rectángulo de 11 de alto por 34 que lo vamos a llamar lateral inferior. Y después las manijas que son de 4 centímetros por 28. Eso simplemente son los moldes. Cualquier cosa, si usted no llegó a tomar bien las medidas, o sea, ahora rápidamente a copiarlas, la piden en la producción. Una vez que tenemos los moldes, colocan sobre la tela el hilo y cortan. Por supuesto, en piel queda muy bonita, pueden ser así con estos motivos o si no piel lisa también, ¿no? Bueno, vamos a cómo hacemos. Los rectángulos, que los llamamos lateral superior, vamos a coser ahí el cierre. Entonces, vamos a cortar 2 piezas en peluche y 2 en lienzo o cualquier tela que ustedes tengan para el forro. No se pongan en gasto, porque solamente necesitan 25 centímetros y les salen 2 carteras de 25 centímetros. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a enfrentar los derechos, ¿sí? De esta forma y vamos a coser el cierre. El cierre de 30 centímetros, vamos a abrirlo y lo cosemos así, de esta forma, con una costura recta. Es muy fácil de hacer esto. Recuerden que esto lo tienen que hacer en el lateral superior. Necesitamos cortar tanto a la circunferencia como al lateral superior y las manijas, 2 piezas en peluche y 2 en la tela que elijan para el forro. Después, al lateral inferior, solamente van a cortar una sola pieza de peluche y una del forro. Ustedes pueden ver cómo nos queda de esta manera. Esto damos vuelta, ¿sí? Y así trabajamos, cerrando el cierre, del otro lado. Ahí vamos. Trabajan la otra parte, ¿sí? Encarando los derechos. Una vez que hicimos esto, vamos a coser en los extremos el lateral inferior que les digo. Ustedes pueden ver cómo ahí nos queda. Así trabajan todo el largo del lateral. Entonces, ahora sí, vamos a coser en los extremos, como les decía, también encarando los derechos, el peluche, la tela de forro. Vamos a coser los extremos en una sola costura, sujetando todo, para que nos quede prolijo tanto del peluche como de la vuelta del forro. Ahora van a ver cómo queda. Logramos una circunferencia. Así. Ahí ustedes pueden ver, queda prolijo del derecho y queda prolijo del revés. Una vez que tenemos esta circunferencia, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a marcar las mitades. Entonces, hacemos coincidir las costuras y vamos a marcar con piquetes el lienzo, ¿sí? Las mitades. Y en el peluche no es recomendable hacer piquetes, entonces vamos a marcar con una birome, ¿sí? Como ustedes pueden ver ahí, que yo ya hice. De un lado, ¿sí? Ahí se ve, y el piquete del lienzo, y del otro. Una vez que tenemos esto, vamos a colocar las manijas. Entonces, las manijas simplemente vamos a tener la pieza de peluche, y en cuanto a la otra pieza, puede ser la misma del forro, y si no, como es la manija y es lo que más vamos a manosear, diríamos, entonces yo en este caso elegí manta polar en negro. Pero puede ser cualquier otro género en oscuro, porque así no se ensuciaría tanto la cartera. Vamos a encarar los derechos y vamos a coser en una costura recta un lado y otro, dejando libre los extremos cortos para por ahí dar la vuelta con un alfiler de gancho. Y nos va a quedar de esta manera, ustedes pueden ver los tubitos que son las manijas. ¿Cómo vamos a coser esto? Es fácil. Vamos a colocar la manta sobre el peluche a 3 centímetros de esa mitad que marcamos hacia los lados. Ahí cosemos. Con costura sujetamos en ambos lados las manijas, los extremos. Ahí. A 3 centímetros, más o menos es lo que se calcula, colocamos las manijas de uno y del otro lado. Y ahora sí, vamos al frente, que es la circunferencia. En cuanto a la circunferencia, también vamos a marcar con birome la mitad, ¿sí? Doblando, por supuesto. Y vamos a coser ahora, enfrentando los derechos, así, la circunferencia, solamente las piezas de peluche. Recuerden eso. ¿Por qué? Porque vamos a ir de manija a manija con una costura recta, simplemente eso. Pero recuerden las piezas de peluche. Después, una vez que ya hicimos esto, ahí sí vamos a ir con el forro, ¿sí? Sujetando, ahí está, el frente del forro, pero dejamos libre ese extremo porque por ahí la vamos a dar vuelta a la cartera. Así cosen todo el contorno y nos va a quedar de esta manera. Cuando estés abierto acá, que esto lo terminamos con unas costuritas a mano, simplemente, y bueno, la carterita ya está terminada. Los materiales señalados para revisar esta cartera son 25.